El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, anunció bloqueos carreteros de no resolverse el pago de sus quincenas y prestaciones pendientes, informó el líder Eduardo Tena Flores, acciones que se realizarán en compañía de los sindicatos michoacanos sin precisar día y hora, lo que se definirá en la siguiente Asamblea del Frente Social en Defensa del Salario. En rueda de prensa detalló que continuarán los bloqueos en el Colegio de San Nicolás, además de marchar por las banquetas de manera pacífica. El adeudo es del 50% de la aportación al depósito, el 50% de la segunda quincena de noviembre, la primera quincena de diciembre, aguinaldo, canasta navideña, prima vacacional y la segunda quincena del mes de diciembre que debe pagarse junto al aguinaldo antes del 20 del mes. A la lucha su eumista dijo, se ha sumado el sector transportista, así como el sindicato de profesores de la universidad michoacana. Esta lucha continuará, no tiene fecha límite hasta lograr que se hagan nuestros pagos correspondientes. De cerrar las fronteras del estado de Michoacán quiere decir que cerraríamos las entradas a Michoacán vía carretera desde Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Nego que exista certeza para que este miércoles les sea pagado el total de los adeudos que tiene la universidad con ambos sindicatos, pese que el rector Medardo Serna González se encuentra en gestiones ante la federación para obtener el recurso extraordinario. Poco a poco estamos avanzando, seguimos gestionando, cada quien por su parte, el señor secretario El Espum, el propio rector y su servidor, el que pudieran llegar pronto estos recursos.